Para mí es una gran satisfacción el poder acompañarles con esta clasura de este muy importante, pienso, muy oportuno seminario de los retos actuales para el crecimiento económico mundial. El primer evento que organiza México ya en su calidad de presidente del Grupo de los 20 que asumimos precisamente a partir de este mes de diciembre. Quiero darle la más cordial de las bienvenidas a nuestro país, a todos los participantes en este evento, a diplomáticos, a economistas, académicos, funcionarios, analistas financieros, periodistas especializados en economía, en fin, a todos los expertos de la mayor calidad además que afortunadamente se han reunido aquí en este seminario y que han analizado con mucha profundidad los desafíos, las perspectivas tan complejas que enfrenta la economía global. Sin duda, amigos, el mundo necesita hoy más que nunca la suma de talentos, la suma de ideas para explorar las alternativas, para buscar otras innovadoras que permitan a la economía internacional enfrentar los retos que tiene, recuperar sus equilibrios y tomar nuevamente la senda del crecimiento.